Dorsal rojo, dorsales 301 a 400, 4 vueltas De cristal plateado, unas de bajas bastante buenas, está buscando Atención, de 100, de 1 a 100, para los élite Más tarde, un minuto más tarde, lo harán, los U23, de 101 a 200 Y las féminas, por tanto solamente dan 5 vueltas, los élite y su 23 Escuchad, 2, 4, me quiero dar punto, me vaya a estar bien Atención, la última y salida, vamos Ahora vamos adelante a la primera curva ¡Vamos Rosa! ¡Oh! ¡Vaya trinta en el alado! ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Te vas a quedar así. ¡Ánimo, ánimo! Un poquito más. Nos aprecen acá. ¡Vamos, millas! ¡Un poquito más de 20, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12... ¡Vamos, rajá! Celia, no me tapes. Que no se ve nadie. Que espantada. ¡Vamos, rajá! Que vas muy bien. Venga, tíula. Dale, 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 dale. Vaya, estoy dando, que venga. ¡Apues, que no hay que estar adelante! No sé, señor, pero todavía no. ¡Gracias! ha vuelto a contactar, en el segundo candidato, en el segundo candidato, ha vuelto a contactar, en el segundo candidato, ¡Venga fuerte, bien, bien, ¡vamos! ¡Venga fuerte, bien, ¡venga, pere! ¡Venga, pere! ¡Venga! ¡No pare! Sí, viene, sí, viene. ¡Venga, venga, ven arriba! 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 ¡Venga, Raúl, ven arriba! ¡Venga, 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 ven arriba!